¿Qué es el estudio de la respuesta inmunológica frente a las enfermedades? Este proyecto se inserta en una de las líneas estratégicas de nuestra institución, como es el estudio de la respuesta inmunológica frente a las enfermedades. En concreto, este proyecto nos ha de permitir al entender cómo responde el organismo frente al virus, nos permitirá, por tanto, desarrollar nuevas herramientas diagnósticas y nuevos elementos terapéuticos para vencer a esta enfermedad. El SARS-CoV-2 genera una respuesta inmune que la conocemos básicamente por la capacidad de generar anticuerpos a través de los linfocitos B, los anticuerpos que son los que ahora valoramos en la respuesta, en la inmunización de esta enfermedad. El proyecto va un paso más allá, desarrollando la capacidad de analizar la respuesta de otro grupo de linfocitos que realmente son los que controlan toda esta respuesta, que son los linfocitos T. Estos linfocitos T nos permitirán conocer mejor, pero además desarrollar herramientas de terapia celular para utilizarlos de cara a controlar el proceso global de la enfermedad, tanto en la fase de hiperinflamación, que causa la mayoría de los casos críticos, como sobre todo la inmunización a largo término. Desde Celnex hemos vivido esta crisis de salud relacionada con el COVID-19 desde los instantes previos. Por todo ello estuvimos pensando cómo podíamos participar en un proyecto de investigación que fuese internacional y que a la vez ayudase a encontrar tratamientos alternativos para dar respuesta o para solucionar este problema de salud que tenemos a nivel global, pero que a la vez también podía ayudar a otras enfermedades relacionadas con otros virus. Estamos muy satisfechos de haber podido encontrar el proyecto, la institución y las personas con las que podamos desarrollar este proyecto de investigación. Gracias. Gracias. Gracias.